Celine, suspirando, terminemos con esto y será mejor que pongan atención, mirada fría, ya que no lo repetiré. Esta historia comienza en el futuro claramente, 7 meses antes de la caída de los símbolos de esperanza y maldad, fue cuando vino al mundo una eminencia en todo el sentido de la palabra, la sexta hija del matrimonio entre Izuku Midoriya y Momo Midoriya. Celine Midoriya fue el nombre que recibió esta majestuosa creación de ambos progenitores, porque majestuosa creación dirán algunos. Simple, cuando fui concebida tuve consciencia propia con tan solo 4 meses de gestación, hubo un momento que no entendía donde me encontraba, pero sabía que estaba dentro de algo o alguien, mis movimientos eran limitados, no tenía visión ni siquiera podía hablar por más que trate no podía moverme estaba limitada. Solo me resigné y quedé ahí inmóvil sin hacer ningún movimiento, solo pensando y flotando en el extraño líquido que me cubría, pero sin darme cuenta mi temperatura comenzó a descender más y más y más, sentía que caía dormida y en un instante, abrí mis ojos y noté que me encontraba en una habitación, miré a mi alrededor escaneando el lugar, un leve movimiento a mi izquierda llamó mi atención y ahí estaba Izuku Midoriya, mi padre y mi progenitor durmiendo tranquilamente. Me levanté de la cama y caminé mirando la habitación y pude ver una puerta después de pensar un momento, decidí abrirla y al otro lado de la puerta estaba el baño el cual era exageradamente enorme, incluso una familia de cuatro podrían vivir ahí tranquilamente. Después pasar ese momento clasista, entré al baño y me miré en el espejo para ver a una mujer de cabellera azabache la cual tenía un pijama algo indecente, supe al instante que era mi progenitora momomitorilla y vaya que es muy hermosa, mire la barriga que tenía la cual estaba muy grande, me quedé un momento admirándola, era intrigante, así que moví sus manos cuidadosamente para no lastimarla y cuando toque su vientre. Sucedió, me conecté a los recuerdos de mi madre, todo lo que ella había vivido, cómo conoció a papá, cómo la salvó, cómo se enamoraron, cómo concedieron y vieron nacer a sus hijos. Así me enteré de que yo era la sexta hija de ellos y sólo puedo decir, rayos, sí que tenían mucho tiempo libre para concebir cinco hijos sin problemas. Pero lo que captó más mi atención que las relaciones lascivas de mis padres, fue que en este mundo existe algún tipo de poder, conocido de varias formas, don, kirk, cosey, milagro, particularidad, capricho, etc. El kirk que tenía mi madre era el poder de crear cosas usando los lípidos de su cuerpo, pero para poder crearlas tenía que saber su composición química. También gracias a mi madre supe cuáles eran los quirks de mis hermanos mayores, primero estaban los gemelos, Kenji y Dai los cuales tenían el poder de escupir fuego y manipularlo a placer, después seguían Tami e Ikira, Tami no tendría ningún kirka al parecer era kirkles, que al buscar un poco supe que era alguien que nacía y no podía desarrollar un kirka a lo largo de los años, sentía algo de lástima por ella, pero no había nada que hacer o eso pensaba, la siguiente era Ikira al igual que Tami era kirkles pensaba en descartarla, pero ella tenía algo que llamó mi atención era poseedora de un tipo de gen que rara vez aparecía en los integrantes de los Midoriya, este gen era capaz de aumentar las capacidades físicas y mentalmente del individuo más allá de los humanos normales y si se desarrollaba lo suficiente era capaz de usar un tipo de liberación, esta liberación dejaba que el usuario fuera capaz de usar toda la fuerza que el cuerpo contenía en su interior para no lastimarse a sí mismo, por lo que vi en Memorias de mi madre, papá gracias a este gen se pudo enfrentar contra un héroe de su época de joven el cual era un tal Olmidu, pero este héroe terminó ganándole, pero por los recuerdos de mi madre supe que el héroe se desmayó después de obtener la victoria, eso dibujó una sonrisa en mi rostro, saber que mi padre era fuerte sin necesidad de un kirk me hizo admirarlo, también al mismo tiempo supe que mi padre era kirkles de nacimiento, pero al mismo tiempo poseía un kirk, eso me confundió un instante, pero gracias a mamá me enteré de que el héroe que se enfrentó a mi padre, le traspasó su kirk el cual se llama One for All, un kirk de acumulación de energía, y que este kirk ha pasado por varias personas, siendo mi padre el décimo portador, y al mismo tiempo este kirk especial traía consigo ocho kirk más, los cuales le pertenecían a los anteriores portadores, kirk de transferencia, este le permite al usuario transmitir su poder por medio de ADN, kirk de cambio de marcha, este permitía al usuario alterar la velocidad y aceleración de las cosas a través del espacio, kirk de fagin este le permitía acumular temporalmente una cantidad enorme de energía cinética y liberarla más tarde, kirk de pantalla de humo uno simple, por así decir solo el nombre lo explica, kirk de sensor de peligro es un tipo de sexto sentido, kirk de látigos negros, estos eran látigos que el usuario podía manifestar, usarlos a placer, MM, ahora que lo pienso, tal vez mi papá le encontró otro uso además de atrapar villanos, kirk de flotar este le permitía dar grandes saltos y mantenerse por un tiempo en el aire como si volara, kirk de creación, si el kirk de mi madre y no quiero saber como mi padre lo obtuvo, eso me hizo pensar que clase de kirk tendría al nacer, seguramente por genética y probabilidad sería el kirk de mi madre, ya que mi padre no tiene kirk genéticamente, pero también están mis abuelos, Inko con su kirk de telequinesis y Sashi con su boca de fuego, Kenji y Kaori con la creación de objetos, las variantes pueden ser muchas, solo me queda esperar 5 años para saberlo, pero todavía había algo que me intrigaba, ¿por qué puedo usar el cuerpo de mi madre? Cerré los ojos y traté de concentrarme, pero cuando traté de abrirlos no pude ver nada, ahora tampoco podía moverme y ni siquiera podía mover la boca, Momo, ¿eh? ¿qué hago en el baño? Mirando a su alrededor, ¿acaso me volví sonámbula? Oh, entonces ahora mi madre tiene el control, interesante, al parecer tampoco recuerda nada, MM más que interesante, esa noche descubrí que podía controlar el cuerpo de mi madre por las noches, y solo cuando ella duerme profundamente, lo cual no era complicado, ya que al estar embarazada su cuerpo se cansaba más rápido, y gracias a papá que se mantenía al margen para no molestarla, era fácil para mí cambiar con ella. Aproveché ese tiempo y decidí aprender del mundo exterior, debo de agradecer que mi familia tenía una enorme biblioteca, lo cual facilitó mi búsqueda de conocimiento en tan solo dos meses, ya había leído todo tipo de libros muy interesantes entre ellos, física, astrología, ciencias, química, robótica y muchos más. Era una montaña de conocimiento que realmente fue bastante agradable, hubo algunos que no era sobre conocimientos, pero igual eran entretenidos, ficción, paranormal, fantasía y varias novelas más. Pero hubo un libro que no solo llamó mi atención, sino que hizo que mi obsesión comenzara. El título decía, todos para uno. En un principio pensé que era un tipo de cuento, pero al leer un par de páginas supe que estos eran datos de un villano, el cual se enfrentó a papá en el pasado, pero al parecer aún no estaba bajo custodia, pero es extraño tener tal información tan abiertamente, pero al mismo tiempo no había mucha información de este tipo, busqué los recuerdos de mi madre y me enteré de que este villano así como su nombre tenía el poder quitar, manipular y otorgar quirks a otros lo cual era sorprendente, aunque lo pocos recuerdos que mi madre tenía sobre él entendía que era peligroso, pero para mí era fascinante tal poder, quería saber más y más sobre él. Al poco tiempo me volví fan de este tipo, no por su mentalidad o forma de ser, en realidad me daba igual si el tipo moría o vivía, solo quería saber más sobre esa habilidad, quería saber cómo funcionaba, quería poseerla, jejeje. Cuando nací el momento para todos fue solo alegría, pero para mí fue monótono, pero por alguna razón ver el rostro de mi madre me hizo reír levemente, su sonrisa fue como decirlo, maternal. Claro era mi madre después de todo, otras manos me sujetaron las cuales llamaron mi atención y vi la sonrisa de mi padre, mis ojos se abrieron al verla, era una sonrisa igual de cálida que mi madre también me dio mucha tranquilidad. Eri, es una niña muy sana, sonriendo, felicidades, madre, padre. Una voz llamó mi atención y cuando volteé vi a mi hermana mayor, Eri mi dorilla hija adoptada y mayor de todos mis hermanos, su Kirk es muy interesante, este le permite rebobinar cualquier cosa a un estado anterior del que estaba, es un Kirk bastante práctico en manos hábiles, pero estaba claro que ella sería doctora al tener tal Kirk, lástima que le falta mucha imaginación. Esos dos meses que tenía de nacida los pase aburrida, aunque por fuera era una niña muy hiperactiva según mis padres, en realidad estaba muriéndome de aburrimiento por dentro, jugar con cosas de plástico y figuras de héroes sin relevancia no era lo mío, pero tampoco podía leer, ya que se supone que a esta edad ningún bebé sabe, ni siquiera que es un libro y los dibujos animados no ayudaban, solo hacían que el aburrimiento se hiciera más grande, pero eso iba a cambiar. Mis padres me llevaron al hospital para mi chequeo semanal, cuando sucedió. El hospital entero fue casi destruido por completo, gracias a los látigos de mi padre no recibimos daños graves, los villanos estaban atacando la ciudad, mi padre se movió para ir a ayudar después de todo, era el héroe número 1, después de una larga batalla contra múltiples villanos, los héroes ganaron o eso pensaron, múltiples portales se abrieron por toda la ciudad, y de estos salieron varios gnomos de diferente forma y aspecto, los héroes fueron abrumados rápidamente, rápidamente por la cantidad y fuerza que estos poseían, pero otros los derrotaban fáciles, estos eran los 3 héroes del top, el héroe Shoto, el héroe Dinamigat y el héroe Asura. Pero de un momento a otro, mi padre fue embestido duramente por un sujeto con aspecto de montaña con pinchos, si no me equivoco era Gigantomachia, ambos se estrellaron contra unas casas de ahí, Shoto y Dinamigat trataron de ir a ayudarlo, pero los gnomos se lo impidieron. Mi familia se preocupó por mi padre, pero vieron como el gigante salió volando estrellándose contra un edificio, papá salió de las casas en ruinas con una mirada seria, haciendo que mi familia se relajara. Tres portales se crearon delante de mi padre, haciendo que este se pusiera en guardia, una risa grave se hizo presente en todo el lugar, la cual venía del portal, por la expresión de papá y todos ahí, supe que alguien poderoso había llegado. Tres sujetos salieron de los portales, haciendo que las expresiones de todos menos papá pasarán a preocupación, eran Tomura Shigaraki con un aspecto muy diferente a los recuerdos de mi madre, el villano Nina el cual también se veía diferente, y el último no sabía quién era, traía una máscara con unos tubos, pero los recuerdos de mi madre vinieron a mi mente de inmediato. Momo, En shock, All For One. Esas tres palabras de mi madre hizo que abriera los ojos de impresión, ese es el villano más peligroso que ha existido hasta el momento, sentía como mi madre estaba temblando por el aura que desprendía, All For One era una de miedo creo, bueno eso vi en el rostro de todos, tanto de mi madre como de mis hermanos, la verdad yo no sentía nada, no sé si era porque aún era una bebé o si se debía a algo más. Mi padre y All For One intercambiaron algunas palabras, las cuales eran interesantes, sobre del cómo se enteró de que estábamos aquí y quiénes, esta información se la dio a Kanesan al principio desconocía el porqué la traición, pero en verdad no me interesaba o bueno no tanto. La batalla comenzó y en verdad era impresionante como mi padre era capaz de lidiar con cuatro villanos con tal poder a la vez, pero claramente a medida que avanzaba la pelea el desgaste se hizo presente y en mi padre era más notorio, los villanos aunque golpeados y heridos, no dejaban de atacar por todas partes, pero eso no era el problema del todo, el más problemático era Tomura Shigaraki con su Kirk de deterioro, mi padre no podía dejar que lo tocara o sería el fin para él, al tratar de evitarlo al demente, descuidaba su espalda recibiendo varios ataques por parte de Afo y Nine, sin mencionar al gigante el cual era usado como carne de cañón, ya que los ataques de mi padre casi no le causaban daño. Pero como era de esperarse, mi padre aún con todas esas desventajas pudo derrotarlos uno a uno, pero era claro que no saldría el eso, con un rostro inexpresivo, vi como mi padre usó todo su poder para acabar con All For One definitivamente, pero el precio a pagar fue el precio de su propia vida. Mis hermanos y madre como era de esperarse comenzaron a llorar rotundamente, yo solo cerré los ojos como forma de respeto hacia mi padre y decidí dormir. Los años pasaron donde pasaron muchas cosas, mi madre murió a la edad de 80 años, Kenji y Dai se fueron juntos al extranjero para hacer sus vidas, Tammy se convirtió en la heroína número uno superando a papá, y Kira se volvió la líder de la familia, y mi hermana Eri se casó y tuvo dos hijos con un hombre llamado Kota y Yo-Yo, bueno, mi vida se basó en prestigio, después de todo soy un genio, me gradué con honores de la universidad a los 14 años de edad, también tuve 5 doctorados en física, astrología, ciencias, química y robótica cuando cumplí 17 años, después de eso tuve mucho tiempo libre, creé algunas empresas de investigación y desarrollo donde desarrolle muchas cosas para el humano con o sin Kira, esto hizo que muchos inversores se fijaran en mis inventos, dándome fondos y pagos para crear cosas para ellos, en menos de 2 años me convertí en la chica más rica de Japón por debajo de mi hermana y Kira, para muchos mi vida estaba resuelta, y muchos en mi situación derrocharían el dinero de forma estúpida, sin pensar claramente, solo para creerse más que los demás, pero a pesar de tener tal cantidad de dinero en mi cuenta, lujos, prestigio, respeto y reconocimiento en todo Japón y varios países, me sentía vacía, mi vida era tan aburrida y monótona, a pesar de que me puse varias metas y retos, todos los alcanceos super rápidamente, estaba la opción de casarme y tener hijos, pero en realidad no tenía ganas de cortejar a ningún hombre, ni mucho menos criar a niños que ni siquiera voy a amar, me encontraba en la terraza de mi pentouse, acostada en una silla de piscina, mirando el cielo con una mirada aburrida, cerré mis ojos pensando en algo que llevaba tiempo rondando por mi cabeza hasta que me decidí, exhalé y me puse de pie con una mirada determinada, bien, lo haré, sería, viajaré en el tiempo, para verlo otra vez, ese día pasé toda la noche planificando como lo haría, tenía los recursos, tenía el personal, tenía el perímetro, tenía la parte teórica, solo me falta ponerla en práctica, pero antes de todo eso, faltaba una cosa de suma importancia, me faltaba la fuerza, la fuerza para que nadie interrumpan mis planes, el Kirk de telequinesis que herede de la abuela Inko, era fuerte, pero no lo suficiente, necesitaba más fuerza y aliados leales que den la vida por mi, y sé dónde conseguirlos, sonriendo, pero antes, sacando su teléfono, necesito algo más, Celine miró su teléfono y vio la foto de perfil del contacto que estaba a punto de llamar, esta sonrió y llamó, al otro lado de la ciudad el teléfono de una peli plateado comenzó a sonar, esta lo tomó y vio quien era para luego sonreír y contestar, Eri, hola, Celine, sonriendo, hola, Onesan, Eri y Celine se reunieron en un café muy conocido, Eri cuando vio a su hermana menor la abrazo feliz de verla otra vez, Celine no era mucho de hablar con sus hermanos, ni siquiera iba a los eventos especiales que organizaban, ambas tomaron asiento en una mesa cerca de la ventana, una linda niña se acercó y habló, Kiri, hola buenos días, mi nombre es Kiri y tomaré su orden, Eri, oh, sonriendo, hola Kiri-chan, Kiri, oh, hola tía Eri, Eri, dime cómo está tu padre, Kiri, papá está bien, está en la cocina, Eri, oh, entonces salúdalo de mi parte, Kiri, está bien, bien, díganme, que les traigo, ambas, un café negro sin azúcar, Kiri, eh, está bien, la niña se fue dejando a ambas adultas ahí, Eri, no sabía que te gustaba el café negro, Celine, mirando a la calle, sí, es algo que casi nadie sabe, en realidad solo mi secretaria y tú, Eri, oh, jejeje, qué honor saber más sobre mi hermana, Celine, sí, jeje, paso el tiempo donde Kiri les había traído su café a ambas, y estas solo platicaban de cómo les estaba yendo en la vida, y hablando de sus hermanos en ocasiones, Celine, no pensé que tus hijos te dieran tantos problemas, Eri, algo avergonzada, sí, jejeje, y Sashiri y Akane son unos diablillos, pero al mismo tiempo son muy lindos, eh, ya se debería de presentártelos, Celine, tal vez en otro momento, Eri, uh, entiendo, mirando a otro lado, Celine, Eri, en realidad no te llamé para hablar de tus hijos, ni mucho menos de mis hermanos, si te soy sincera no me importa lo que les pase, Eri se sorprendió al escuchar a su hermana, hablar de esa forma de sus hermanos e hijos, esto hizo que se enfadara un poco, Eri, algo enojada, oye, no debes de expresarte de esa forma de nuestro serma, Celine, sería, puedo hacer que veas a papá otra vez, Eri abriría los ojos en shock y dejó caer su taza al suelo, pero antes de que ésta se rompiera fue detenida por Celine, la cual con su poder la hizo levitar, evitando que el café se derrame, Celine, cuidado no querrás quemarte, Eri, mientras el cabello le cubre los ojos, cu que acabas de decir, Celine, suspirando, puedo hacer que veas a nuestros padres una vez más, el ambiente se puso tan pesado que se podía cortar, Eri no dijo nada más y se puso de pie, para caminar y salir de la cafetería dejando a Celine sola, Celine, solo suspiro resignada se puso de pie, si no antes pagar la cuenta y dejar una buena suma de dinero como propina para después irse del lugar, después de ese día, perdí toda comunicación con Eri, claro que nunca puse un verdadero esfuerzo en contactarme con ella, con rapidez, pero sin prisa comencé a construir la máquina en uno de mis tantos laboratorios, y tres años después logré terminarlo, pero aún me faltaba el núcleo de poder, necesitaba una cantidad de energía masiva y sustentable, a lo largo de estos tres años de construcción, conocía a muchas personas con diferentes dones, pero en mi opinión eran inútiles, ninguno me servía para mi meta, necesitaba un Kirk con capacidad de acumulación de energía, claramente pensé en el one for all, pero si Eri no quiso ayudarme mucho menos Tami, ella diría como la heroína número uno, no puedo hacer algo tan egoísta, además no creo poder resistir si esto no funciona, ella fue de mis hermanos que más le costó superar la muerte de papá, era obvio, él era su héroe después de todo, por eso ella se hizo héroe para honrar su muerte, y mantener la paz por la que papá tanto luchó, y al final consiguió a cuesta de su vida, me encontraba tomando una ducha, pensando varias opciones, y mientras el agua caía por mi cuerpo una idea llegó, Tomura Shigaraki a sus 96 años era un anciano decrépito, pero con una gran vitalidad gracias a que, tenía varios dones que lo mantenían vivo, aunque estaba en una prisión de alta seguridad, la cual usaba varios brazaletes y collares, para que sus reclusos no usaran sus dones libremente, este tenía una excepción, ya que aunque tuviera sus brazaletes y collar, estos no podía suprimir del todo su poder, ya que tenía múltiples dones muy poderosos, Tomura estaba sentado en una banca que tenía en su celda, este miraba al suelo sin decir palabra alguna ni pensar en nada, solo se limitaba a mirar el suelo con la mirada perdida, una persona se veía al fondo de la entrada de su celda, pero este no se molestó a mirar, esta persona solo lo miraba sin decir palabra alguna, una hora pasó donde ninguno se dirigió la palabra, dos horas pasaron y seguían sin hablar, 3, 4, 5, Tomura, suspirando y mirando de reojo que quieres, ¿y quién eres? la persona solo seguía parada ahí sin cambiar su expresión de aburrimiento, pero hablo de forma seca, Zeline, quien diría que uno de los villanos que le dio problemas a papá se ve tan miserable, Tomura solo la vería para ver a una chica de cabello verde con algunas canas en él y una mirada simple sin indicios de desagrado o enojo hacia él, Tomura, una pequeña sonrisa de burla apareció en el rostro de Tomura por como respondió Zeline, Tomura, y supongo que quieres algo, Zeline, así es, ¿por qué otra razón estaría aquí? Tomura, no vienes a vengarte, fui uno de los que le causó la muerte a tu padre, Zeline, no, además tú no lo mataste, solo le quitaste la mano izquierda y tus amigos tampoco lo mataron, él se mató a sí mismo para ganarles, así que no tengo ningún odio hacia ti y ninguno de ellos, en realidad no me interesa nada de lo que pasó. Si decir que Tomura Shigaraki estaba sorprendido era poco, esta chica no estaba enojada con él o con sus compañeros, no le interesa nada de lo que pasó ese día. Tomura, ¿eh? ¿Entonces a qué vienes aquí? Zeline, quiero liberarte. Los ojos de Tomura se abrirían levemente al escuchar esas palabras, esta chica quería liberarlo de la cárcel, ¿pero por qué? Tomura, entrecerrando los ojos ¿por qué me liberarías? ¿y por qué debería de confiar en ti? Zeline, ¿por qué necesito tu ayuda y tú la mía? All for one. El silencio se hizo un momento en el lugar, hasta que una leve risa se hizo presente. Una sonrisa maliciosa apareció en el rostro de Tomura, revelando su verdadera cara. Afo, vaya, vaya, me sorprende que te hayas dado cuenta. Zeline, no fue difícil, sabía que alguien con tanta experiencia y con tanto tiempo de estar vivo, ingeniaría un plan B por si su cuerpo era destruido por completo. Afo, Jerje, tienes razón, Tomura era el recipiente perfecto para ocultarme. Zeline, si, el ver como lo protegiste en el último momento con uno de tus tantos dones para que papa no lo matara fue muy astuto de tu parte. Afo, jejeje, vaya veo que eres muy lista. Zeline, na, no me des tanto crédito. Afo, entonces que necesitas de mi? Zeline, necesito algo que tu tienes entre todos tus dones. Afo, oh, estas interesada en uno en especifico. Zeline, asi es, pero primero necesito que estes libre. Afo, jeje, dime por qué haces esto, se supone que eres hija de ese Midorilla, ¿no deberías de odiarme por matarlo? Zeline, primero no me veas como una familiar de él, sino como una chica con una idea y segundo él te mató a ti, no tú a él. Afo, jejeje, veo que no eres muy sentimental, eso me agrada. Zeline, como sea, hay que irnos. Afo, dime cómo piensas salir de aquí. ¿Acaso tienes algún don de portales? Zeline, saldremos como entre, por la puerta principal. Afo, eh? Diez minutos después Zeline y Afo, estarían caminando tranquilamente como unos civiles más. Afo estaba más que sorprendido por la forma de que salieron de la prisión. Ambos caminaban tranquilamente en silencio, creando un ambiente algo incómodo, pero no para Zeline, sino para Afo, esta mujer era todo un misterio para él. Afo, intrigado entonces, ¿ahora qué? Zeline, mirándolo de reojo, por el momento vayamos a mi laboratorio, ahí te diré mi plan. Afo, mm, entiendo. Mente de Afo, esta mujer es un misterio, pero, sonriendo, si puedo hacer que trabaje para mí, puedo hacer que el sacrificio de Midorilla fuera inútil, jejejeje, con el cuerpo de Tomura puedo volver a gobernar. Zeline solo se limitó a ver a Afo de reojo para luego ver al frente sonriendo levemente. En el laboratorio, Zeline y Afo, estaban sentados tomando un poco de té acompañados de algunas galletas. Era algo surreal para Afo tomar una taza de té con una mujer que acaba de conocer y la cual también lo liberó de una manera fácil, ni siquiera él como unos de los villanos más peligrosos y poderosos de todos los tiempos, nunca pudo salir caminando por la puerta principal de una prisión de máxima seguridad. Zeline desprendía un aura de tranquilidad que incluso estaba a punto de quedarse dormida en la mesa, Afo notó eso, pero no hizo nada más que levantarse y cargarla de forma nupcial, y la llevó a su habitación para recostarla en su cama, y él se acostó a su lado como si fuera lo más normal del mundo para caer profundamente dormido. Era la primera vez que en todos sus años de vida, podía dormir en paz, 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 dormir en paz al fin. Al día siguiente, Zeline estaba terminando de calibrar los últimos mecanismos de su máquina como si nada hubiera pasado anoche. Una puerta de seguridad del laboratorio fue abierta y entró una mujer con un cuerno sumamente enojada. Zeline ni siquiera se molestó en voltear y siguió con sus arreglos. Eri. Sería, Zeline Midoriya quiero respuestas y las quiero ahora. Zeline. Sin mirar, necesito detalles. Eri. No te hagas la que no sabe, sé perfectamente que visitaste a Tomura Shigaraki hace tres días en la prisión. Zeline. Sin mirar, y vuelvo a repetir, necesito detalles. Eri. Él está muerto. Zeline solo suspiró y miró a su hermana. Zeline. E imagino que piensas que yo lo maté. Eri. Eh, N no, no fue lo que dije. Zeline. ¿En serio? ¿Por qué eso fue lo que hice? Eri abrió los ojos en shock al escuchar a su hermana decir tan tranquila que mató a Tomura Shigaraki sin más. Zeline. Antes de que digas algo, no era Tomura, sino All4One. Él poseyó su cuerpo para mantenerse vivo. Eri. Sorprendida, dices que All4One estaba vivo. Zeline. Así es. Papá no lo mató del todo, All4One. Tenía un plan B. Si su cuerpo original era destruido por completo, esa era la razón de que siempre soportó las incompetencias de ese Tomura. Eri. Yo no, en shock, necesito sentarme un momento, tocándose la cabeza y cediendo. Zeline chasqueó los dedos y una silla apareció a tiempo para evitar que Eri se caiga. Una hora pasó, donde Zeline habló con Eri sobre el plan que tenía, aunque Eri no quería escuchar al principio. Zeline la obligó a escuchar. Cabe decir que Eri estaba más que sorprendida por todo el plan de Zeline para que la familia Midoriya sea la más feliz del mundo, aunque Eri no quería aceptarlo. Ella sabía que sus hermanos aunque no lo demostraban se sentían infelices, al no tener a su padre se perdieron de momentos muy importantes, haciendo que poco a poco se sintieran vacíos al igual de ella, a pesar de tener una familia propia e hijos que cuidar no se siente del todo feliz. Zeline, ¿entonces qué dices, hermana, me ayudarás? ¿O seguirás fingiendo que eres feliz? Lo que respondas será la vía para que yo actúe con o sin ti. Eri tenía un conflicto interno, por un lado, quería ver a su padre otra vez y revivir aquellos momentos de cuando era niña, pero, por otro lado, hacer el plan de Zeline era demasiado, preciso, malicioso y enfermo, incluso hasta para All4One, además no sabía si podía lograr lo que Zeline le pedía. Zeline solo miraba como su hermana, dudaba y pasaba por el conflicto, esta optó por darle un incentivo. Zeline, si ayuda en algo, no le pasará nada a tus hijos y a mis hermanos, de hecho si todo sale a la perfección, no cambiará casi nada de lo que conocemos hasta ahora. Eri, ¿eh, en serio, puedes hacerlo? Zeline, claro, como dije si no me equivoco y nunca lo hago, cuando acabemos al final del todo papá estará jugando y comiendo manzanas acarameladas con sus nietos. Lo dicho por Zeline hizo que Eri aclarara sus ideas y con una mirada determinada miró a su hermana. Eri, lo haré. Zeline solo sonrió honestamente por la respuesta de su hermana. Mente de Zeline. Fiu, que bueno que acepto, estaba a punto de matarla y quedarme con su don. Zeline. Bien, entonces querida, Onesan, esforcémonos. Ambas hermanas llevaron a cabo su plan nombrado Cronos nombre escogido por Zeline en honor al dios del tiempo y padre de Zeus, la máquina ya estaba completa, pero a la máquina aún le faltaba algo y Zeline lo sabía perfectamente, ambas hermanas estaban sentadas frente a la máquina. Bebiendo un poco de café y comiendo algunos bocadillos. Eri, M.M., mirando la máquina, ¿qué estamos esperando? Zeline bebería un poco de café para después hablar tranquilamente. Zeline, esperando a Zeus. Eri, ¿eh? La puerta del laboratorio sería destruida creando una nube de polvo, alertando a Eri, en cambio, Zeline solo seguía bebiendo mientras que usaba su don para crear una barrera que las protegiera a ellas y a la máquina. Eri, ¿qué demonios? Zeline, tranquila, es solo Zeus. Una furiosa Tami entraría al laboratorio con el One For All a toda capacidad, lista para matar al villano que se atrevió a lastimar a sus hermanas. Fist, muy enojada, ¿dónde estás maldito Tomura Shigaraki? Sal porque te voy a hacer pedazos. Tami buscaría dentro del laboratorio utilizando el sensor de peligro para estar alerta, esta pudo ver una sombra cerca de una máquina y sin pensarlo se lanzó con el One For All al 100% en su puño para arrancarle la cabeza al maldito fetichista de manos. Pero al instante se detuvo a tiempo, apartando la nube de polvo, dejando ver como su puño estaba a unos cuantos centímetros de la cara de su hermana Zeline la cual tenía una cara de póker. Tami, ¿eh, Zeline? Mirando a su derecha, ¿eh, Yonesan? El rostro de Eri estaba más que pálido al ver como casi su hermana Tami le arrancaba la cabeza a su hermana menor de un puñetazo. Zeline, vaya, veo que te llegó mi mensaje, mirando a Eri, te lo dije, ambas, ¿eh? Después de una breve explicación, Tami, así que solo inventaste que Tomura Shigaraki las había raptado para vengarse. Zeline, así es, Tami, tomándola de los hombros, ¿por qué lo hiciste? Si querías hablar conmigo solo tenías que pedirme que nos veamos como algo normal. Zeline, lo siento por eso, pero como eres la heroína número uno aún, no sabía si estabas ocupada, así que opté por un pequeño engaño. Tami, un pequeño engaño, Zeline, estábamos hablando de Tomura Shigaraki el aprendiz de ese maldito The Old For One. Eri, ¿eh, Tami, acaso no sabes que Tomura Shigaraki murrió en prisión? Tami, sí, por un momento lo pensé y no negaré que me alegre de su muerte, pero algo dentro de mí me dijo que algo no estaba bien, por eso reaccioné así cuando recibí el mensaje de Zeline. Eri, oh, ya veo. Tami, suspirando, en fin, ¿para qué querías verme, mirando a su hermana, eh, Zeline? Cuando Tami miró al frente vio que Zeline no estaba ahí, ésta sintió un ligero piquete en su cuello, lo cual la hizo reaccionar, pero antes de que hiciera algo, su mirada se nubló y cayó inconsciente a los pies de Zeline la cual tenía una jeringa. Eri, preocupada, Tami. Eri, mirando a Zeline, ¿qué le hiciste? Zeline, tranquila, solo la cede con esto, enseñando la jeringa, es un sedante para elefantes. Eri, ¿eh? Para elefantes. ¿Acaso quieres matarla? Zeline, claro que no, por el momento, además deberías de saber que este es el único sedante que funcionaría en alguien como ella, recuerda que tiene el One For All, la cual la hace resistente a muchos medicamentos. Eri, ¿eh, tienes razón? Entonces, ¿ahora qué? Zeline, ahora viene la parte la cual no te va a gustar, tocando la cara de Tami. Eri, ¿eh, a qué te refieres? Ante los ojos de Eri, Zeline comenzó a absorber el don de su hermana. Eri, ¿qué haces? Zeline, ¿no es obvio? Absorbo su don. Eri, pepero. Zeline, no te preocupes, se lo devolveré, solo lo necesito para dar inicio a nuestro plan, cuando todo esto termine y ya seguirá aportando el One For All. Eri, M.M., de acuerdo. Cuando Zeline terminó de absorber el One For All, sintió un fuerte dolor de cabeza sujetándosela, Eri al verla trató de tocarla, pero Zeline la detuvo. Zeline, tranquila, no te acerques, solo es el One For All defendiéndose. Eri, ¿eh, defendiéndose? Zeline, Tsk, así es, recuerda que el One For All no es cualquier Kirk, este tiene la conciencia de varios portadores. Eri, ¿eh, pero pensé que los antiguos portadores desaparecieron junto a papá? Zeline, Tsk, eso lo sé, pero aunque ellos ya no existan en el One For All, sus dones sí, y estos conservan aunque sea una diminuta parte de su voluntad. Pero, sonriendo hasta la voluntad más fuerte y noble, puede ceder con solo un movimiento. Yo Zeline, mi dorilla reclamo el One For All como la doceava portadora de este. El cuerpo de Zeline comenzó a expulsar rayos verdes y rojos los cuales se fueron incrementando, pero al mismo tiempo eran inestables, ya que ambos dones, One For All y All For One se rechazaban entre sí, pero estos rayos comenzaron a estabilizarse poco a poco, cuando ambos dones cedieron, Zeline solo exhaló mientras tenía los ojos cerrados, una sonrisa se dibujó en su rostro sabiendo que lo había conseguido, One For All y All For One en un solo ser. No cabe decir que Eri estaba más que sorprendida y en shock por ver como su hermana logró combinar ambos dones en uno solo. Zeline, mirando a Eri, bien, comencemos con la última fase. Eri solo asintió y ambas se acercaron a la máquina, Zeline comenzó a teclear rápidamente programando la fecha, hora y día. Cuando Zeline terminó, la máquina comenzó a prenderse, a apagarse y a sonar mientras procesaba la información que recibió. Dos tubos salieron del suelo frente a la máquina, Zeline tomó uno con cada mano, cerró los ojos para concentrarse mejor. Eri ya estaba dentro de la máquina, esperando a su hermana, Zeline comenzó a liberar rayos verdes y negros, comenzando a cargar la máquina a una gran velocidad, pero no era suficiente, ya que ésta necesitaba la potencia de 5 kilotones para funcionar. Eri. Eh, Zeline. Zeline. ¿Concentrada así? Eri. Algo dudosa, me puedes explicar de nuevo el plan. Zeline. Suspirando, está bien, aún con los ojos cerrados. Usaré ambos dones para cargar la máquina y estabilizarla, después te enviaré a cuando yo tenía 4 años y tú seguías siendo doctora, luego de eso le darás a mi versión de 4 años la píldora que te di. Esta contiene un suplemento y un QR de memoria, donde le explicaré lo que ocurre, cuando ya me tengas de tu lado, solo deja que ella haga el trabajo y tú mezclate con el entorno. Eri. Pero ¿qué pasa con mi versión de ese tiempo? ¿Acaso no será afectado el espacio-tiempo, con la presencia de dos personas iguales? Zeline. No, ya que tú eres el futuro y ella del pasado, mientras que no te encuentres con tu versión más joven directamente, no se altera nada de ese tiempo. Además la Zeline de ese tiempo tampoco tiene que saber que vienes del futuro por tu boca, ella lo sabrá cuando tome la píldora, así no afectaremos los eventos de ese tiempo. Eri. Entiendo. Pero ¿no será mejor que tú vengas conmigo? ¿Qué tal si algo sale mal? Zeline. Entonces lo repetiremos las veces que hagan falta. La máquina comenzó a agitarse y a liberar rayos ferozmente alcanzando el 50%. Eri. Eh, puedes hacerlo. Zeline. No, negando, yo no, ya que no estaré contigo, tú tendrás que hacerlo. Máquina al 60%. Eri. Eh, pero ¿cómo? Yo no soy tan lista como tú. Zeline. Tranquila, lo tengo cubierto, llevas una grabadora contigo que servirá como una cápsula del tiempo para ambas en el futuro, solo tienes que explicar cuál fue tu error. Eri. Así entiendo, y griega. ¿Y luego? Zeline. Suspirando, tendrás que morir. Máquina al 70%. Eri. Eh, ¿de dices que tengo que m matarme? Zeline. Sí, cuando termines de grabar los errores que tuviste, la única forma de que el futuro que conocemos en este momento se mantenga sin demasiados cambios, es que tu versión del futuro muera y dejar que el tiempo siga su curso. Eri. Eh, y yo no. Máquina al 80%. Zeline. Eri, sé que tienes miedo y lo entiendo, en verdad no, pero yo no puedo hacerlo, alguien tiene que cargar la máquina para que funcione, por eso necesitaba tu ayuda. Tú eres la única persona en que puedo confiar, además Yukira no estaba cerca, eres la mayor de nosotros y eres la que quiere ver a papá más que todos, él fue tu héroe, él arriesgó su vida para salvarte de Chisaki y la dio en la batalla final para que mis hermanos y tú sean felices, ahora es momento de que tú le regreses el favor y hagas felices a mis hermanos, salvando a papá. Máquina al 90%. Eri. Eh, y yo, mirando al suelo, no. Eri tenía un conflicto, si el plan no funcionaba ésta tenía que matarse para intentarlo otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, esto la atemorizó bastante y la hizo recordar a cuando Chisaki la desarmaba y armaba cuando la tenía cautiva, ésta estaba a punto de entrar en pánico al recordar traumas del pasado, pero un recuerdo vino a su mente. Flashback. Eri se había graduado finalmente de la escuela de medicina para comenzar su carrera como doctora, ella y su familia se encontraban celebrando su gran momento, todos reían y conversaban entre sí, haciendo que el ambiente fuera realmente cálido, Eri se encontraba en el balcón de su casa, mirando las estrellas con una gran sonrisa, pensando por todo lo que había pasado para llegar hasta aquí. Y todo esto fue posible por una persona, hasta que alguien se acercó para hablar con ella. Izuku. Eri estás aquí. Eri. Uh, girando, papá. Cuando Eri se dio la vuelta pudo ver parado la figura de la persona que hizo posible todo esto, pero esta persona no era cualquiera, fue la que la rescató, le dio amor, cariño, momentos muy hermosos y el cual la cuidó hasta estos momentos. Izuku. Oh, sonriendo, ahí estás, acercándose. Cuando Izuku estaba por acercarse, éste fue recibido por un gran abrazo de su hija, éste se sorprendió por un momento, pero lo correspondió rápidamente y estaba a punto de hablar pero fue interrumpido. Eri. Eri, gracias. Izuku. Eh, separándose, ¿por qué me agradeces? Eri. Sonriendo mientras derrama algunas lágrimas, por ser mi héroe. Fin del flashback. Eri levantó la mirada determinada y decidida a que sin importar las veces que sean necesarias de morir ella salvara a su padre, ésta miró a Zelline y asintió para que continuara, Zelline solo sonrió en confirmación y comenzó a liberar todo el poder del All for One y One for All. Mente de Zelline. Eri, mirándola y sonriendo engreídamente. Algo que no sabes es que cuando vayas al pasado, esta máquina explotará matándome a mí, a Tami y a cientos de miles de personas a 90 kilómetros a la redonda. Claro que no sentiré dolor, ya que mi cuerpo será incinerado al instante, pero, sonriendo satisfactoriamente, saber que estoy a punto de morir me hace sentir una felicidad que nunca pensé sentir. Tal vez sea porque si esto sale bien podré ver otra vez esa sonrisa que tanto me cautivo y no puedo sacar de mi cabeza. No puedo esperar para verte, All for Me, al un millón por ciento. Después del primer viaje en el tiempo, se llevaron a cabo más, ya que por obvias razones no todo puede salir a la primera. Eri cometió muchos errores los cuales ponían en peligro la misión y como le dije tenía que quitarse la vida, para que el futuro no sea afectado del todo. Claro no si antes dejar la grabadora con la información en una cápsula especial y en un lugar donde supiera que la encontraríamos tarde o temprano. Después del décimo quinto viaje, al fin pudo acercarse a mi versión de niña, sin que nadie la molestara. Cabe decir que según Eri, mi versión de niña era muy desinteresada y despreocupada por alguna razón, aceptando sin pensar la píldora que Eri le ofreció, completando mi plan. Ahora era momento de seguir con la primera fase del segundo plan que tenía en mente. Lo primero que hice fue matar a esa Eri de mi futuro original, con algunos quirks que tenía la píldora que Eri me dio. Entre ellos había uno con la capacidad de poder obtener las memorias de cualquier persona y dárselas a alguien más. Así que usando los recuerdos de Eri de mi futuro, los introduje en la mente de Eri de este tiempo, ya que seguía necesitando su ayuda para crear algo muy importante sin ser molestada. Así que usando el Kirk antes mencionado, modifique las memorias de muchos en la familia solamente lo suficiente, sin cambiar casi nada de la historia que conozco. También gracias a este supe que un miembro de la familia tenía la capacidad de revivir muertos, lo cual sin pensar decidí utilizar para mis planes, ya que antes había mencionado que necesitaba aliados o súbditos que dieran la vida por mí. Así pude revivir a muchos aliados, o mejor dicho, a varias marionetas que jueguen a mi favor, entre ellas muscular, Lady Nagant, Chisaki y Nanashimura. Y dirán ¿Por qué, Nanashimura? ¿Por qué no revivir a Papa de una vez? Aunque me hubiera gustado hacerlo no podía, ya que el Kirk tenía una desventaja y era que nadie que tuviera lazos fuertes con la persona revivida podría verla, porque este volvía a hacer un simple cadáver. Estamos hablando del héroe número 1 y el mejor padre de familia según mis hermanos que ha existido, eso significa que hay una cantidad enorme de personas que conocen Iaman a Papa y sería casi imposible borrar los recuerdos de todo Japón. Y ese fuera el caso también tendría que borrar los míos y los de Eri, pero eso llevaría que también olvidáramos por qué estamos haciendo esto. En cambio, nadie recuerda a estos villanos, ya que los que podrían conocerlos murieron o solo son viejos sacos de huesos con la mente en blanco. Pero sé que estaba Cota el futuro esposo de Eri, pero con eso no tuve problemas de borrar los recuerdos de muscular. Sabía perfectamente que no podía cambiar mucho la historia, pero tenía que hacerlo al menos lo necesario para llevar a cabo mis planes. Así que creamos un teatro para que Eri fuera la líder del clan y con eso trabajar sin interrupciones, logre que Eri fuera la nueva líder de la familia, dándome acceso a muchos ingresos de estas para construir la máquina. No podía hacer algo gigantesco, ya que llamaría la atención de muchos, así que opté por algo pequeño y manejable, usando a la tía May, la manipulé para que ella lo construyera. Ella tenía la fama de ser una inventora loca, así que esto ayudaría a no levantar sospecha en los demás y pasar desapercibidos. Cuando el dispositivo estuvo completo finalmente, solo tenía que acercarme a él y para ello utilicé a Tami e Ikira como distracción. Así puse las coordenadas exactas para ir a un punto del pasado donde mis padres seguían siendo unos adolescentes y ahí cambiar un par de cosas sin alterar mucho el futuro. Cuando me refiero al futuro me refiero a mi futuro, el futuro de los demás no me interesa para nada, esto solo lo hago para poder verlo una vez más y tocar su rostro con mis manos nada más, lo demás no me importa. Pero sabía que para poder cambiar los acontecimientos del pasado sin ser molestada, necesitaba que Tami e Ikira no interfieran en mis planes. Así que aprovechando el destello que soltó el dispositivo creé un clon mío gracias al ADN del villano Duice. Este clon se haría pasar por mí en esta aventura, así pude trabajar sin interferencias y cambiar varias cosas sin mucha importancia. Entre ellas el primer encuentro de mis padres, aunque debo de admitir que no salió como esperaba, pero puedo decir que estoy satisfecha con los resultados. Después de eso vino el enfrentamiento que tuvo mi padre con ese tal Masuyo, aunque no tuve el gusto de conocerlo en persona. Imagino que era un buen hombre por los recuerdos que absorbí de la señorita Akanesan. En fin, sigamos. Esa situación fue un poco difícil no intervenir porque si algo les pasaba a mis hermanas no me lo perdonaría, no porque las Kira no me malentienda solo que quería evitar la fatiga de volver a empezar de cero otra vez, así que sin que se dieran cuenta potencia sus cuerpos solo lo necesario para que salieran vivas. En el caso de Ikira fue un poco difícil, ya que ella al no tener ningún Kirk, se me hizo un poco difícil nivelar el aumento que le daría para que no sospechara ella. No voy a mentir y Kira es muy lista, quizás no tanto como yo, pero al tener el gen Midoriya, la dota de una capacidad de análisis muy alta y estaba segura de que notaría algún cambio repentino. Por suerte ella salió viva de ese enfrentamiento con muscular, eso también me hizo ver la faceta rebelde de mi subordinado, je, je, je debo de admitir que esa fase suya da miedo si eras un debilucho, un loco por las peleas fuera de control era muy problemático, no bueno que con el Kirk de alterar mentes, pude cambiar sus recuerdos y hacerlo menos loco por las peleas y claro hice que solo fuera leal a mi y solo a mi. Después de ese primer enfrentamiento en ese lugar de desastres las cosas fueron más calmadas, claro para los demás porque yo estaba buscando información sobre ese hombre, sobre donde estaba y como era, pero debo de admitir que era muy bueno para esconderse, así que no me quedo de otra que utilizar un viejo truco el cual fue, hacerme pasar por alguien más, modifique mi estructura o sea gracias a un Kirk de alteración corporal. Así me enteré de que la Lady Nagant de este tiempo, había escapado con ayuda de alguien y yo sabía quién era ese alguien. Así llegó el atentado a la ciudad, en donde se encontraba el vigilante y asesino de héroes Stein, pude ver todo lo que pasó, como no musca usaban caos y destrucción en la ciudad, también como mi padre recibió una bala de parte de Lady Nagant, pero si soy sincera ella falló a propósito, si en verdad ella quería matarlo no le costaba en darle en la cabeza o el corazón, después de todo él nunca se percató de su presencia, pero debo de agradecer que no lo hizo, ya que si mi padre hubiera muerto nunca hubiera nacido esta eminencia. En fin, aprovechando que Tani se enfrentó a Lady Nagant, y que ésta luego inmolara por el Kirk de ese hombre, pude hacerme con su cuerpo y salvarla por los pelos y antes de que abriera la boca altere sus recuerdos y le implante quién era su ama, después de eso hice que se mantuviera oculta hasta que yo la llamara. Después de ese suceso, los días siguientes fueron más calmados, también entre ratos intercambiaba con la otra Celine solo para comer algo y descansar un poco. También pude alterar los recuerdos del tío Shinshou y le puse una misión de suma importancia, la cual era morir. ¿Por qué? Simple, solo quería que Papa se descontrolara un poco para ver qué tan fuerte era en ese momento y saciar mi curiosidad solamente, ya después lo reviviría ya que, no me puedo permitir perder una pieza tan importante como él, pero estaba el problema de la regla del Kirk de revivir muertos que mencioné anteriormente, así que utilizando tal Kirk traje a la vida a Chisaki el cual con su don reparo el cuerpo de Shinshou por completo y utilizando un Kirk de descarga lo reanime y al mismo tiempo modifique sus pensamientos para que buscara a una persona la cual sería de ayuda para después. Pero estúpidamente mis planes fueron modificados de último momento, ya que no prevé que ese hombre haría algo, tan, tan, pero tan estúpido y predecible que ignoré y fue la causa de que mis planes se fueran a la basura. La liga de villanos atacó el campamento donde se encontraban los estudiantes y mis padres, pero ese no era el problema, ya que eso era muy obvio que pasará. Después de todo, solo son presas fáciles en ese lugar, el problema era la intervención de All4One, este se presentó en batalla, provocando la muerte del tío Shinshou y también la de muscular por Ikira, algo que agradezco, ya que vi la ira de mi padre en plena acción, pero, por otro lado, me hizo enojar, ya que secuestro a mi hermana Ikira, era algo que no podía permitir, ya que si ella moría o algo, tenía que empezar con mi plan desde cero y la verdad no quería hacer todo el procedimiento por más interesante que sea, así que debía actuar rápido, usando el rastreador que coloque en uno de los nomus, pude encontrar la base de ese hombre y sin que se diera cuenta me infiltré y de paso modifique los recuerdos de Isoka para que creyera que mi padre mató a los suyos y el motivo, simplemente, necesitaba mantener a Papa lejos, para que yo tuviera mi momento a solas, con él. Vi como All4One modificaba el cuerpo de mi hermana, implantándole algunos dones de superfuerza y lavando su cerebro con algunos Kirk de control mental, pero si me preguntan en mi opinión eso era un grave error, porque estaba obstaculizando el gen Midorilla al implantar esos quarks basuras lo cual no haría hacerlo relucir a su máxima capacidad, algo que me decepcionó bastante de él, pensé que era listo y grandioso y por eso llegó a donde estaba ahora, pero en realidad si le quitara esos quarks, este hombre sería solo un gusano comparado a mi, una serpiente, la cual estaba a punto de estrangular a su presa para engullirla. Así decidí arreglar su error y eliminé los quarks de Ikira y solo la dejé bajo el control mental, pero no quería que Ikira y Tami se mataran la una a la otra, así altere algunos recuerdos suyos y usando una palabra como detonante, haría que ella saliera de ese control mental, como vi su interacción con el tío Bakugou y como está lo hacía enojar, me pareció gracioso usar la palabra enamorada, je, 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 mientras que yo me encargaba de los villanos, mi otra parte se encargaba de los héroes, explicándoles el plan que tenían que ejecutar para el asalto. Lo que ellos no sabían era que estaban a punto de ayudarme a conseguir mi meta y a dar un gran espectáculo en este show de marionetas. Con todos los preparativos listos, era momento de subir el telón y que comenzara la función, y no es por tirarme flores, pero las cosas salieron a la perfección, las divisiones de combates salieron perfectas, Tami contra Ikira, Olmid contra All4One, mi padre contra Isoka y todos los demás contra los Nomus, no cuento al villano Nine porque no era relevante en esta obra y solo era un extra en esta función, ya que solo era necesario para que Tami despertara el potencial del One for All y utilizando a Tenko Shimura pude conseguir la esencia de Nana Shimura la cual reviví y mate al instante, para que su prestigio reapareciera en el One for All de Tami, ya que existía una en el One for All de la tía Melissa, también creé otro clon mío para que ésta cuidara de mamá, ya que conociéndola, ésta haría algo estúpido. Cuando las cosas estaban a punto de terminar, era momento de mi momento especial, el momento por el cual tanto trabajé y me esforcé para que saliera a la perfección. Tuve mi encuentro con él. Afo, je, 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 te veo muy calmada, sonriendo, yo tengo un ejército de Nomus. Celine, voz desinteresada, tenemos una Inko. Afo dejó de sonreír y vio con enojo a la mocosa que tenía enfrente de él. Afo, cuando te destroce me quedaré con tu Kilok. Celine, je, 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 no soy muy fan de ensuciarme las manos, pero, sonriendo, contigo haré una excepción, siéntete honrado. El cuerpo de Celine comenzó a liberar rayos negros y rojos, haciendo que Afo quedara en shock por verlo. Afo, eso es. Celine, susurrando, 10%. ¿No mueras, quieres? En un instante Celine estaba enfrente de Afo y tocó su pecho ligeramente con la palma de su mano y en un instante All for One salió disparado a una gran velocidad hacia un bosque que se encontraba alejado, este destruyó cada árbol que se cruzó en el camino con su cuerpo y antes de que fuera más allá, fue detenido abruptamente por Celine la cual estaba usando su telequínesis, el cuerpo de Afo estaba muy lastimado, su casco, a pesar de haber recibido anteriormente varios ataques de Olmidgo y Melissa no se había agrietado casi nada, pero ahora estaba destrozado por completo, dejando al descubierto su rostro o bueno lo que se supone que era uno antes. Celine, con su brazo extendido vaya, entonces esa es tu cara, o bueno, donde antes había una, déjame adivinar Olmid, te dejó en ese estado, ¿verdad? Afo, je, 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 vaya, algo me dice que no eres alguien normal, niña, es interesante verme tratar así. Si alguien viera esta escena, verían quién es el verdadero monstruo. Celine, na, no me halagues tanto, solo utilice a Olmid y a la tía Melissa para desgastarte lo suficiente y no tener problemas ni complicaciones. Afo, oh, vaya, entonces tengo delante de mí a una igual que yo, eh, alguien que utiliza y manipula a los demás para sus fines. Celine, mm, por una parte, estás en lo cierto, somos iguales al tratarse de manipular a los demás, pero al mismo tiempo somos diferentes, tú solo tenías una meta la cual no podías llegar por más, que te esforzabas haciendo que solo fueran sueños vacíos, en cambio, yo tenía muchas metas las cuales ya he superado, mirada sería, a excepción de una. Afo frunció el ceño al escuchar como la niña le decía que su meta solo eran sueños vacíos, pero después una sonrisa adornó su rostro. El motivo, uno de sus Kirk ya estaba listo después de cargarlo sin que Celine se diera cuenta. Celine, si quieres utilizarlo adelante, cerrando los ojos, no me moveré de este lugar. All for one, si tuviera ojos, estos se abrirían al ver que Celine notó sus intenciones. Afo, sorprendido, te diste cuenta. Celine, sí, no eres el único que tiene ases bajo la manga, abriendo los ojos, Tomura Shigaraki. Afo, eh. Celine, ¿pensaste que no me daría cuenta? Acercándose, pensaste que eras alguien misterioso, alguien que pasa desapercibido ante los demás, que nadie podría descubrir tu verdadera identidad. Celine llegó hasta donde estaba Afo y con unos ojos fríos lo miró y habló. Celine, ¿te equivocaste en todo Tomura? En realidad no eres alguien sorprendente Shigaraki, solo eres, sonriendo, un bebé llorón y asustado. All for one por primera vez en todos sus años vivos, ya sea en el futuro o en el pasado, sintió el mismo sentimiento al ver el rostro de la niña que estaba en frente suyo. Horror a lo desconocido. El ruido de unos arbustos moviéndose se hizo presentes en el lugar, Afo miró al frente, en cambio, Celine ni se molestó en mirar, de la oscuridad y los arbustos se hicieron presentes cinco figuras, las cuales se revelaron ante la luz de la luna, pero más ante All for one el cual se sorprendió al ver quiénes eran. Celine, mirando de reojo, vaya que tardaron. Zen, lo siento, tenía cosas que hacer, ¿verdad Imasuji? Muscular, así es, mi señora. Lain, yo también tenía cosas que hacer, recuerda que estaba cuidando de mamá, ¿verdad Tzutsumi? Nagant, así es, mi señora. Afo estaba en shock al ver a dos Celine, pero con un color de cabello diferente, pero eso no era tan sorprendente, como ver a muscular y Lady Nagant vivos y a sus lados como guardianes, pero aún faltaba alguien más y era el tipo que tenía una capucha lo que no permitía ver el rostro. Mente de Afo, muscular, Lady Nagant, y quien es el del medio. Celine, seguro que estás confundido de lo que está pasando, tranquilo, te lo explicaré con detalle. Celine soltó a Afo haciendo que este cayera al suelo, soltando un quejido. Estaba a punto de pararse, pero, muscular barra Nagant, ni lo intentes, dirían ambos, mientras que muscular se preparaba para atacar y Nagant le apuntaba con su rifle listo para matarlo en cualquier momento. Celine, sin mirarlos, tranquilos, él no hará nada, ya que no puede hacer nada, mirando de reojo, ¿verdad Simura? Afo abrió la boca levemente de impresión al escuchar ese apellido y miró al frente para ver cómo el tipo con la capucha se la quitaba revelando el rostro de quien fue utilizado por varios años como una simple herramienta y forma de receptáculo de un Kirk para un futuro, el cual ahora nunca llegará. Tenko, hablando tranquilamente, tienes razón, niña Midoriya, Tomura Shigaraki ya no es ninguna amenaza aquí ni en el futuro. Celine, je, 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 tienes razón en lo que dijiste, en el futuro ya no causará problemas, pero aún así sería una grosería no contarle la verdad. Las tres Celines se acercaron al hombre en shock y hablaron al mismo tiempo, haciendo el momento más tétrico. Celines, Tomura Shigaraki, sonriendo, soy tu gran admiradora. Si no fuera porque leí sobre tus historias y el caos que provocaste tanto en pasado como en el futuro, nunca podría haber hecho todo lo que hice. Para conocer al más grande perdedor de todos los tiempos, eres realmente maravilloso. Tomura estaba aturdido por la confesión, ella hizo todo eso, todos esos planes, todo ese esfuerzo solo para burlarse de él, como el villano más nefasto de todos los tiempos. Las Celines tocaron el rostro del villano y un gran brillo se hizo presente. El cuerpo de Tomura comenzó a rebobinarse revelando su verdadero rostro, pero aún así su expresión de shock no cambió en lo más mínimo. Las Celines al admirar su expresión, solo hicieron que su sonrisa se hiciera más grande. Celines, como adoro esa expresión tuya, ese terror, es la mejor que he visto en toda mi vida, cerrando los ojos, pero ahora es momento de que terminemos. Las Celines abrieron los ojos revelando unos ojos de color rojo muy intensos, los cuales, si quería, podrían ver tu miedo crecer cada vez más y más. Las Celines comenzaron a reír frenéticamente mientras intensificaban el rebobinar en Tomura, el cual antes de notarlo desapareció rápidamente sin antes dejar algunas lágrimas en el pasto verdoso. El silencio se hizo presente en todo el bosque, solo siendo agitado por el aire frío del lugar. La Celine original solo suspiró y miró a sus copias listas para dar el último paso. Celine, bien, es momento. Zen, tienes razón. Lai, fue lindo mientras duró. Ambas Celines extendieron su mano hacia la Celine original y esta las tomó con una sonrisa, una luz blanca y negra se hicieron presentes en ambas las cuales comenzaron a entrar en la Celine original. Después de un momento ambos clones desaparecieron quedando solo una Celine en pie, la cual solo exhaló tranquilamente. Muscular, mi señora, ¿se encuentra bien? Celine, claro, y Masuji, gracias por preocuparte. Muscular solo asintió. Nagant, ¿qué sigue ahora, mi señora? Celine, buena pregunta, Tzutsumi. Y, ahora sigue la última fase, mirando a Tenko. Tenko, arrodillándose, yo me encargaré, mi señora Midoriya, usted puede irse tranquila. Celine, eh, gracias, pequeño, Tenko, sonriendo, tu abuela estaría orgullosa. Tenko solo asintió en confirmación. Celine estiró su mano y creó un portal, en donde comenzó a caminar, y miró por un momento atrás para ver a sus súbritos y sonreír para luego entrar al portal. La noche del 16 de junio se llevó a cabo una gran batalla donde se perdieron algunas vidas, pero saliendo victoriosos los héroes, ya que todos esos sacrificios no fueron en vanos, ya que el villano All for One fue derrotado por una heroína desconocida, según los rumores que se crearon con el tiempo, esta heroína aprovechó que el villano estaba debilitado y decidió matarlo destruyendo su cuerpo por completo solo, dejando una parte de su casco como evidencia de su derrota, también la liga de villanos fue derrotada por completo dejando a Tenko Shimura bajo custodia de las autoridades, pero por pruebas que salieron a la luz, se demostró que el chico de 20 años fue manipulado y usado por el villano All for One para desviar la atención de él. Esto hizo que Tenko Shimura fuera dejado bajo libertad condicional, pero con las condiciones de tomar terapia e ir por el buen camino, Toshinori Yagi salió como su representante y decidió cuidar de él. También muchos villanos que pertenecían a la liga fueron reingresados a la sociedad por petición de Izuku Midoriya, el cual los ayudaría a ser personas de provecho con ayuda de su sobrino Hisoka. También se hizo noticia en todo Japón por el casamiento del siguiente líder de la familia Midoriya con la hija de la familia Yaoyorozu, aunque algunos pensaron que eran por conveniencias de ambas familias, la verdad es que estaban muy equivocados, en verdad este matrimonio no era para ambas conveniencias de ambas familias, sino para una sola persona o mejor dicho una eminencia que nacerá en algunos años. Con esto la historia termina. ¿Cierto? Con esto la historia termina. Momo, sonriendo ¿qué te pareció la historia, mi pequeña? Diría una momo adulta mientras cerraba el cuento que acaba de leerle a su pequeña hija para que se durmiera. Celine. Me gustó mucho, mamá, sobre todo la parte de la heroína misteriosa que derrotó al villano, ella es genial. Izuku. Je, 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 tienes razón, mi niña, esa heroína fue la mejor, diría un Izuku el cual abrazaba a su esposa e hija en la cama. Celine. Sí, es genial, pero, no tanto como tu papi. Tú eres el mejor héroe y el mío papa, quiero ser como tú cuando sea grande. Izuku. Oh, eso me halaga pequeña, ¿entonces quieres ser una heroína? Celine. Sí. ¿Seré la mejor heroína? No, seré la heroína número uno. Momo. Ja, 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 y estoy segura de que lo serás mi pequeña, Celine. Celine. Sí, mamá. Después de un rato, Izuku y Momo salieron de la habitación de su hija pequeña de cuatro años con una sonrisa en su rostro. Estos caminaron para irse a su habitación. Momo. Cariño. Izuku. Uh. ¿Qué sucede, querida? Momo. Mirándolo y sonriendo, tenemos unos hijos maravillosos, ¿no crees? Izuku. Je, claro, mi amor, abrazándola, pero tenemos a unos hijos maravillosos porque su madre es una mujer maravillosa, la cual siempre cuida y ve por ellos. Momo. Abrazándolo, sí, pero yo soy maravillosa, porque tengo al esposo más maravilloso de todo el mundo, tú eres mi pilar. Izuku. ¿Y tú el mío? Izuku y Momo se dieron un lindo beso, sellando su futuro. En la habitación de la pequeña Zeline, ésta estaría durmiendo tranquilamente. Zeline. Con los ojos cerrados, ¿cuánto tiempo piensas a quedarte escondida, abriendo los ojos, querida Onesan? Una Eri adulta salió de las sombras con una mirada suave. Ésta se acercó hasta la cama y tomó a Zeline del cuello con fuerza, levantándola de la cama. Zeline. Tsk, oye, no aprietes mucho quieres. Eri. Mirada tranquila, relájate, pronto acabaré. El cuerno de Eri comenzó a brillar cubriendo a Zeline por completo, pero de la luz comenzaron a salir rayos rojos y negros cubriéndola por completo. Cuando ésta terminó, soltó a Zeline, la cual cayó en la cama. Zeline. Ouch, oye eso, dolió, no tenías por qué ser, tan brusca, sonriendo, hermana. Eri solo frunció el ceño levemente al ver la sonrisa de su hermanita. Eri. Tómalo como mi forma de reprenderte para hacerme guardar el all for one por todos estos años. Zeline. Je, 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 lo siento, pero solo tú eras la única persona en la que podía confiar para resguardarlo en lo que yo nacía, je, je, je. Eri. Suspirando, como sea, pero era necesario que lo implantaras en contra de mi voluntad y amenazarme de que si le contaba a alguien sobre él, este explotaría matándome a mí y a todos a mi alrededor. Zeline. Je, 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 lo siento otra vez, pero tenía que estar segura de que no saliera mal el plan. Zeline se acomodó en la cama para dormir, mientras era vista por Eri. Eri. Ahora qué. Zeline. Uh, ¿de qué hablas? Eri. Esto fue todo lo que se te ocurrió, ya no planes hacer nada más. Zeline. Claro, pero todo a su tiempo, pero por el momento quiero relajarme por una vez en todos mis años con vida, además todos ganamos, ustedes tienen a papa, Tammy tiene el one for all y yo tengo el all for one. Eri. Suspirando, en serio eres increíblemente endemoniada, mocosa. Zeline. Pero sé que así me amas, mi querida Eri-chan. Eri. Como sea, esta situación hace que me duela la cabeza. Zeline levantó sus sábanas y le hizo un gesto a Eri para que se acercara. Eri. ¿Qué haces? Zeline. ¿Qué tal si tenemos una pijamada como hermanas normales? Je, 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 ¿te parece? Eri la miró por un momento analizándola y solo suspiró y se acostó a su lado para taparse con sus sábanas. Zeline echasqueó los dedos y la luz se apagó, dando por finalizado la última fase del plan Kronos. Hey como están gente, espero que les haya gustado la historia, gracias por esperarme tanto tiempo y espero que ese tiempo haya valido la pena, también quería agradecer por a pesar de que no estoy siendo muy activo en el canal, veo que hay algunas personas que se siguen suscribiendo y las que aún no lo están te invito a suscribirte y así apoyarme, ya que están por salir historias que estoy seguro les va a encantar. Dale me gusta y a la campanita para así no perdértelas, me despido y hasta pronto.